Fueron 11 días de aventura, de recorrer caminos y hoy pues ya toca regresar a nuestro rancho muchachos Nos vamos a ir por tránsito pesado porque si nos vamos al otro lado hacemos demasiado tiempo Aquel cerro que se ve allá es el cerro de la Ufa, ese cerro que se ve como un queso, aquel de allá Ese es el cerro de la Ufa Estoy teniendo muchos problemas con esta memoria, no sé qué está pasando Ya descansamos, ya acomodamos la cámara Hemos llegado, mis friends, a una gasolinera Lleno por favor de la, de esta ¿Sí? Me siento muy feliz, mis friends En estos días hemos recorrido bastantes cosas Hemos que recibir personas bien chidas No hombre, no Qué bonito Qué bonito es lo bonito Paradoras La tiendita de aquí la acaban de hacer unidad Y se acercó un soldado conmigo Estuvimos platicando un chorro que Ah, no me acuerdo dónde era Y pues la neta no lo quería grabar porque como aquí dice incomodada Pero le dije Eh, ¿me puedo tomar una foto contigo? Me perdió para, pues para ponerte ahí en el video Y me dice Simón Ay, ¿no? Ay, wey Uy, a verlo como está el peo Nosotros, aquí no, aquí no, más o menos, no sé si estamos por aquí, pero nosotros vamos por acá. No, 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 no. No puede ser. Aquí en Torreón hace mucho calor. ¡Qué bonito! Sí, ven ese que estoy en medio. Ay, espero que se haya grabado. La carretera es muy cabrona, muy cabrona. Está soplando el aire. Yo iba ahí. O sea, el aire lo empujó para aquí enfrente. Ay, hace mucho calor, mis freds. Vamos a pararnos un poquito para seguir con la ruta. Miren, aquí hubiera puesto un sticker mío. No me lo hicieron a tiempo. Aquí, el fred. Y luego el logo del YouTube y luego mi Instagram. Dragones del 14, Jalisco. Delicias, Renegados de Delicias. Qué chulada. Ahora sí, mis freds. Vamos a agarrar el camino otra vez. Nos echamos un... Un sanduichito de helado. Ya cargamos pilas y ya. Ahora sí, sin parar hasta Parancho. Hace mucho calor. No sé a cuántos grados estemos en el video. Qué caro el clima. Pero... No, 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 no. Llegan las horas de ver y ¡pam! ¡Pam! Le pegaron muy bien feo. Mis freds. Llegamos a Chihuahua. El estado grande. Fotógrafo. Bien, bien está. Sí, andamos tomando unas fotos de estos monumentos. Oye, una preguntota. Yo no me fijé. No sabes si hay salida a la carretera libre antes de cruzar esta caseta de aquí para allá. No, sí necesita. No, sí necesita. Sí. Y luego ya hay salidas. Sí. No se vayan. Pero hay que cruzarla. Sí. Y entonces, la salida libre para acá. Eso sí no sabría decidirle. 50 kilómetros me dijeron. Es que... Ya no compré la caseta. Entonces, fui hasta allá porque acá no aceptan tarjeta. Me dijeron, ¿es todo con tarjeta? Y les dije, no, traigo efectiva. Sí. ¿O le puedo echar las manos sin transferencia? No, no, no. Y no manejo eso. Este... No, es que no... No aceptan tarjeta. Y... Y... Yo me confié. Dije, no, pues... Tarjeta y... No, pues me voy a dar la vuelta hasta allá. Sí. ¿Tú hasta dónde vas a visitar? Ya, aquí a... A Parval, vengo desde... Pues recorrimos a Zatlán, Durango, Zacatecas, ya. ¿Viste toda esa vuelta? Sí. En moto. En la motito. Bueno. Bien. No, pues que te vaya bien. ¿Sabes, gente? Te vaya bien. ¡Vamos! Mis Fred, pues ya estamos a nada de llegar a Parral. Ya la... Pues que fueron más o menos como unos... Fueron como unos 200. Como 200 kilómetros los que... No, 200. Como dos mil y... Y fregazo de kilómetros. Pero pues la moto está ahí, no hecha. Ahorita pues ya me paré aquí para tomar la... La fotito del recuerdo. Y en lugar, pues... Viene... Viene bien. A pesar de que... Le damos a las curvas, pues no se nos ha hecho tan cuadrada la llanta. Los frenos vienen bien. Pues sí. Ya esta es la última parada. Nos vemos en Parralito. Chido. Me estoy explicando el señor de... Qué significaban esas... De sol... Solidaridad... De... El sexenio de... Días sordas. Yo toda la vida había pasado por aquí, por estas carreteras y todo. Pero pues no sabía qué era ese pedo. Y... Pues es bueno. ¡Ay! Es bueno... Es bueno... Es bueno saber. Él se va a regresar porque dice que no... No entré efectivo para pagar la caseta. Y pues ni me voy a prestarle también así porque pues está cabrón. Pero... Qué loco, ¿verdad? Hola, goma. Mis frets. Hemos llegado... Al último tramo de la carretera. ¡Ay! Qué rico se siente, locos. Entramos por una carretera por el otro lado y llegamos por otro lado. Pero vean. Gracias a Dios. Llegamos a nuestro querido Parral. Ah, está la puerta del tiempo. Hemos llegado, mis frets. Fue una aventura muy bonita. Conocí a personas muy chidas. Y me siento muy bien conmigo mismo porque gracias a Dios la ruta estuvo bien. ¿Ven? La lugar no se rompió ni un pelo. Y... ¡Ay! Qué bonito. No me la creo. No me la creo lo que acabamos de hacer con la pulsar, ¿saben? No me la creo lo que acabamos de hacer con la pulsar, ¿saben? No me la creo lo que acabamos de hacer con la pulsar. No me la creo lo que acabamos de hacer con la pulsar.